Pero no sabemos nada más. Sabemos que es de Ayla, sabemos que pone Small Batch Release. ¿Pero qué tal estáis? Estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito. Ya lo sabéis de sobra. Me llamo Eduardo y aquí estamos de nuevo en Madrid, capital de lo que queda de España, para hacer un nuevo e interesante vídeo sobre el... como digo siempre, ¿de qué cojones va a ser? Pues de whisky, ¿no? En un canal que se llama Hablando de Whisky. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Tenemos un embotellador independiente, Finlagan. Finlagan, esta es la expresión Red Wine Cask Mature, madurado, añejado en barricas de vino tinto, que decimos en España. Bueno, vino tinto creo que se dice en todo el mundo hispano, ¿no? Vino tinto. O vino rojo sería, o bueno, vino tinto. 46% de volumen. Finlagan es un embotellador independiente. No nos indica aquí si está filtrado en frío, si lleva colorante, no dice absolutamente nada, no sabemos la destilería. Es una botella que yo compré hace ya bastante tiempo, ya no recuerdo esto, yo no sé si esto ya se puede comprar siquiera, si existe. Es un Ayla Single Malt Scotch Whisky, al menos sabemos que le han comprado el whisky a alguna destilería de Ayla. Ahí lo veis, yo creo que se pone, lo pone por aquí, ¿no? Aquí lo pone, Ay, Ayla, lo tenéis, esa línea ahí, Ayla Single Malt Scotch Whisky. Pero no sabemos nada más, ¿eh? Sabemos que es de Ayla, sabemos que pone Small Batch Release. Esta es una destilería, una empresa que está en Glasgow, pero ya os digo, no sabemos qué whisky puede haber aquí. No sabemos si lo han comprado y luego lo han vuelto a reañejar ellos en barricas de vino tinto. No tenemos ni idea, no sabemos si aquí hay caolila, si hay baumor, si hay lo que sea. O sea, esas son las dos que sabemos que venden, claramente, pero no sabemos si hay la Freud, si hay la Gabulin, aunque ellos dicen que no. Pero lo cierto es que la Gabulin está en determinados blendets y la Freud pues también vende en botellas independientes, por ahí, si no me equivoco. Entonces tampoco sabemos muy bien, o sea, es decir, ¿qué puede haber aquí? Lo más probable, pues todo el mundo siempre dice baumor y caolila, ¿no? No sé, caolila produce millones y millones de litros, pero es imposible saberlo. Bueno, es un acabado raro, ¿no? Red wine cask mature. No suele haber muchos, no sabemos edad tampoco, por lo que, bueno, es de suponer que hablamos de whisky, supuestamente joven, ¿no? Firma aquí un tipo que es el selector, no el distiller, selected by, hay un garabato aquí, no sé quién es. Y no pone mucho más, ni en la caja, ni en la... Yo creo que esto me costó, no muy caro, yo creo que esto me costó treinta y tantos euros hace tiempo. Y llevaba mucho tiempo la botella, a ver si bien, llevaba mucho tiempo la botella por aquí perdida por casa. Y dije, venga, voy a darle una oportunidad, ¿no? A este whisky. Y ya sabéis, no tenemos, no tenemos, es imposible saberlo. Si no lo pone, no tenemos ni idea. Puede haber cualquier whisky, lo único que sabemos es que es de Ayla. Y supuestamente cualquier destilería de Ayla ha podido proveer a esta empresa con este whisky. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Pues es un color, si os fijáis, la verdad, bastante oscurito, yo creo. Guau, sí que tiene color, sí, sí, se ve, mira, se ve en la botella claramente. Yo no sé si se tiene colorante o no, probablemente lo tenga, ¿eh? Y filtran free, pues seguramente también. Pues es un color muy intenso, un color ambarino, ambarino medio, incluso ambarino intenso, ¿no? Y se mueve bastante ligero en copa. ¿Qué puede haber aquí? 4, 5, 6 años, no lo sabemos. 7, 8, ni idea. Desde luego huele ya a humo, eso sí que os lo puedo decir. Vamos a ver en nariz qué nos encontramos aquí. Bueno, pues la verdad es que una nota muy llodada. Guau, muchísima turba, muy marítimo, muy salino, muy agradable en nariz. 46% de una integración alcohólica muy, muy, muy buena. Goma quemada, neumático, muy sintético en ese sentido. En cuanto la parte fenólica de la turba ha ido a la parte más química en esa transmisión de notas. Pero absolutamente huele ahora mismo como en un circuito de esos cuando vas a ver un rally o lo que sea ese olor a la goma quemada del neumático, literalmente. Hay una nota un poco a barbacoa, a carne quemada también. Muchísimo, muchísimo humo, muchísimo, o sea, muchísimo quemado. Cuesta identificar algo detrás de esas notas. O sea, es un whisky con muchísimo, muchísima carga de turba. Con una carga fenólica muy importante. Por lo tanto, un whisky para aquellos que seáis muy amantes de la turba o muy amantes del humo ya de entrada. Cuesta percibir más detrás de esa goma quemada, neumático, nota yodada, nota marítima, no tanto, más bien quemado. Eso sí, la integración alcohólica es verdaderamente interesante. Eso sí os lo puedo garantizar. No hay apenas alcohol, es bastante oxigenado, bastante fresco, pero en cierto es que la nariz bastante simple. Yo la influencia del vino tinto, de las barricas del vino tinto, pues debe ser que han pasado ahí un mes, porque... O sea, no noto ninguna nota vinosa ni nada, hay algo ahí de lejos, pero una cosa prácticamente testimonial. Y sobre todo aparece ahora el yodo. Muy fuerte también. Bueno, un whisky ahumado, whisky de Ayla, pues que se puede esperar, ¿no? Bueno, en principio debería ser así, como mínimo, pero ya os digo, no hay nada detrás, a mí me cuesta. Vamos a ver en boca, salud. Bueno. A ver, vuelve otra vez lo mismo, vuelve el humo, vuelve el yodo, vuelve la turba, integración alcohólica muy buena. Es semidulce, se percibe bastante, sí que se nota, sí que hay algunas notas ahora en boca un tanto extrañas, un tanto distintas, para lo que suele ser el whisky ahumado. Es decir, se percibe quizá algo la nota de esas barricas de vino tinto, de alguna manera hay algo diferente. Es agradable en boca. Es un whisky ahumado agradable. Mirad, eso es como yo lo definiría mejor, un whisky ahumado agradable, con unas notas en boca un tanto especial, un tanto picante, pero muy suave, muy ligero. La integración alcohólica es muy, muy buena. Y mirad, es un whisky de Ayla sencillo y agradable. Es como mejor lo definiría. No tiene ningún exotismo, no tiene ninguna cosa rara, sino que es mucho humo, mucho yodo, mucha nota quemado, algo un poco marítimo salino detrás, alguna nota un poco, algunas maderas un poco diferentes en boca. El cuerpo es intenso, es largo, el finis es largo, tiene calidez. Un whisky de Ayla, con un precio razonable. Es muy agradable en boca, es intenso y fuerte. Es curioso porque es un whisky intenso, un whisky fuerte, pero es un whisky agradable. Es un whisky que se deja tomar, se deja beber, que te trae la experiencia verdaderamente de Ayla en cuanto a esas notas de turba, de humo y de yodo. Y sobre todo muy interesante la goma quemada, literalmente a neumático quemado. Pero no da más de sí, no da más de sí. O sea, en ese sentido no nos va a dar un boom, un punch adicional, que es lo que se puede esperar en este tipo de whisky con estos acabados. Entonces, defrauda no, da lo que pone más o menos, pero yo me esperaba quizá un pelín más de exotismo con eso del red wine cask mature. Debe ser una maduración, o sea, no es un finis, pone mature. Pero claro, hay que ver también esas barricas, esas botellas, perdón, esos barriles, como cuánto ya de gastados están o de taninos de uva. Sí, un poquito, sí, de la piel de las uvas, sí, es un poquito lo que se nota. Pero sobre todo ya os digo humo, el ponía ahí en la descripción. No está nada mal, os lo recomiendo, si queréis comprar algún whisky, si sois muy del humo y os gusta algo sencillo, no muy caro y os lo queréis comprar, os lo disfrutaréis. No es mal whisky en absoluto. Que hasta aquí el vídeo de hoy, señoras y señores. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Joder, ya que has llegado, dale like, comment, subscribe, la campanita, esas historias, que sabes que nos ayuda mucho para mantener el canal. Recuerda, por favor, beber siempre con muchísima moderación y sé muy feliz, que es lo más importante de todo, porque si no eres medianamente feliz, pues ya miras tú pa' que cojones estamos aquí. Nos vemos en un próximo vídeo, si tú quieres, claro. Un abrazo fuerte, chao, hasta pronto. Un abrazo fuerte, chao, hasta pronto.